Siresaz nunca se ha tirado de un tubo con agua, yo quiero que se tire Dale, va a salir rodando por esto aquí, aquí la vamos a ver rodando Hoy voy a estar 24 horas diciéndole que sí a todo En un crucero Siresaz, visto que hoy le tienes que decir que sí a todo Te reto a que te tires por la boca de este pescado Que tiene un tubo que baja hasta el quinto piso Por la boca del pescado peón, miren para los dientes ese pescado Ay Dios mío, miren hasta donde baja eso Pero este tubo no va a morir en el mar, eh No, Siresaz No, porque tú eres un poquito malo conmigo ¿Qué se tire? Tengo un poco de miedo Dale, dejen miedo, Siresaz Oye, es que son una pila de metro por tipo bajo En un tubo cerrado Son 10 pisos Ay Dios mío, miren esto, el mar ahí me ha morido Ay, yo no sé si quiero hacer eso Que el Señor puede, yo también tengo que poder 3, 2, 1, go Ay, pero ¿por qué querías hacer eso? Ay, pero ¿por qué querías hacer eso? Ay, mi mamá Yo no sé si voy a poder hacer esto Ay, ya me iba a caer Tienes que terminar con tus pies Entonces Tienes que agarrar con el estrés ¿Este lado? Ah, ok Queridos amiguitos, tienes que traerse de abajo Ay Dios mío, solo me van a caer Ay Dios mío, solo me van a caer Ay, el خ Mas nunca en mi vida Qué rico el tiresaz No, ningún rico. Este es muy nervioso. ¿Ustedes oyeron los gritos de Sandra? Fue divertido, pero estaba muy nervioso. Estaba preocupada porque no podía grabar ni nada. Pero se oyeron los gritos. ¡Ay, Dios mío! ¡Sí! ¡Ay, qué pena! Ahora te toca a ti. Mira lo que tengo para ti. Tienes que escalar esa montaña. Agarrándote por las cosas. Mira cómo está haciendo él. Pero si él no puede, Ciresan. Dale, tienes que llegar hasta arriba y tu nana queda campada. Eso va a estar muy difícil, Ciresan. Yo nunca he hecho eso, nunca he hecho eso. ¡Dale! ¿Qué ha usado Natuera? No puede decir que no. Miren eso, por los tubos que me tiré ahorita son esos de ahí, mira. ¡Aaah! Aquí se ve mejor todo el recorrido que vimos. Y Jarolin se va a estar subiendo por esa pared de ahí. ¡Aaah! Mirenlo ahí haciendo la cola. ¡Jarol! ¡Y ti! ¡Va para arriba que se pega! ¡Qué rápido es! ¡Dale, Jarolin, que tú puedes! ¡Dale! ¡Dale! ¡Buena la campana! ¡Buena la! ¡Dale, que ya vayan a la puta! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Es un canguro! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! El primer paso es decir, voy a tirarme el soltado. ¿Cómo te saltiste? Cuando tú llegas arriba, que tú tienes que tirarte. Tú sientes que la soma no te está aguantando nada. Tienes que decir, voy a tirarme que esto está pensado. El próximo reto lo va a estar haciendo el titán. ¿Yo? Sí, que yo no soy la única que va a estar diciendo que sí a todos. Ahora te toca a ti decir que sí. Y te reto que lo tires por la chifla. ¿Titi, estás nerviosa? Yo me pongo más nerviosa. Aunque lo tenga que hacer, aunque sea otro el que lo haga, yo me pongo siempre nerviosa. Sí, yo es nerviosísimo. Mamá, dámelo bien, por favor. ¡Qué nerviosa! ¡Cara significa su fuerza! ¡Ay, Dios mío! ¿Y ti lo volverías a hacer? Sí, está rico. ¡Qué rico, rico! Estoy en mi parte favorita del barco. A ver, tú que me conoces bien, deja dicho en los comentarios, ¿dónde, dónde? Yo sé que tú sabes. ¿Dónde se come? ¿Qué reto tienes para mí, Haroldin? Tienes que coger y comer las cosas más raras que ve en el buffet. ¡Alabá! Con tantas cosas ricas que hay, me va a tocar comer cosas raras. ¿Y tú? No, yo como normal. ¡Ah! Este reto es para todo el mundo. Mira que hay mucha ensalada, ¿puedo coger ensalada? Pero eso no es raro, si eres sano. Mira esta, ¿qué raro está? Esa yo la veo normal. ¿Qué espinaca? Bueno, dale un poquitico, ¿sabes? Eso es raro. No, eso es lo que es picante. Bueno, a mí me gusta la peña, no hay problema. ¡Ay, cómo coger! ¿Y esto qué es? Eso es raro, dale, vas a coger. Son como, no sé, frijoles mistos hay. ¡Carolín, mira qué raro está esto! ¿Cómo coger? Jamón, pero es un jamón bien raro, bien, bien, bien raro. No, eso no tiene nada de raro. Mira, aquí puedes coger lo que tú quieras. ¡Ay, pero por favor! Bueno, ¿qué? Un poquito nada más que probarlo. ¡Ja, ja, ja! ¡Carolín, esto sí está raro, raro, raro! Mira, esos panes están rarísimos. ¡Ay, qué será eso! Ahí dice cajú. Dale, coge cajú. ¡Ay, Dios! ¡Ay, mira esas pelotas, no se ven raras! ¿Tú crees que puedo comer una pelotita de esas de carne? Estas, mira, están rarísimas. ¡Dices chevap, chichi! ¡Eso me lo decía Lini! Dale, coge, coge, eso tiene carne. Mira chevap, chichi. ¡Mira cerdo! Eso es tan rarísimo. Deja el descaro, dale. Aquí puedes coger lo que tú quieras, porque esto aquí todo es raro. Y a mí me encanta la comida asiática, así que aquí sí me voy a dar gusto, de verdad. ¿Puedo coger arroz blanco, que es rarísimo? No. ¿Esto qué es? Eso es raro, vas a comer. Es un mal al chico. Mira, estas verduras están súper raras, voy a coger estas verduras. Mira, brócoli blanco, eso es raro. Oye, eso no es raro, eso yo estoy aburrido de comerlo. Sí, mira el carajo. Esto sí está raro, es una mazata de maíz, súper mini, mini maíz. Mira, Haroldín, te voy a llevar a un lugar, que es donde están las cosas más raras y exóticas. Mira qué manera de cosas raras aquí. Este dulce es raro, puedes coger esto. Este, este también es raro. Mira, este que tiene chocolate es rarísimo. Qué descarga de tomar ese. Y mira para el lado acá. Haroldín, este es tan raro, raro, padre. Yo no lo veo tan raro, yo lo que lo veo es rico. Ok, mira, voy a coger el más raro de todos, que de verdad es este, mira. Ok, muy bien, se lo sé. Estas fueron todas las cosas raras que yo cogí y que me tengo que comer, ahora miren. Eso fue lo raro que tú cogiste, yo veo ahí arroz. No, todo esto es raro, para mí es raro. Mira, pollo empanizado. Esto es raro porque es puerco a la parmellana, que es raro, que normalmente es con pollo. Y el arroyo nunca lo como, para mí es raro. ¿Qué es eso? ¿Y qué me dices de este? Esto, ninguno de esos dulces los voy a comido. De chocolate, y este de fresa. Eso es rarísimo. Mira con esto, cuánto sol se ha cogido. Ay, mi madre. Estamos listos para probar el Chebab Chichi, mira. Chebab Chichi. A mí me encanta el Chebab Chichi. Está rico. A ver, el mini maíz. Creo que voy a pasar tremenda hambre, porque esto es poquito. Después que termine esto, ¿no puedo coger otras cosas? No, puedes coger más de esas cosas. Esto no me gusta tanto. Voy a probar también el potre. Prueben ustedes, prueben ustedes. ¿Quieren ayudarme a comer esto? Nunca me había comido la gelatina así con fruta picadita encima. Es rico, ¿eh? Es que yo soy muy dulcera. Sí. No lo puedo creer. Me encontré con una loquita contenta en ella, Paco. Hola. Y le dije, mira, vamos conmigo a un bar que deja que ustedes vean. Los que te simpen son unos robots. Increíble. Vamos a intentar preparar un cóctel que sea de color rosado. ¿Ustedes creen que lo vamos a lograr? Vamos a ver los ingredientes. Vamos a agregar cielo. Queremos que lo batan. A ver, ¿qué más le ponemos? ¿A ti te gusta cranberry? Ajá. Ay, Dios mío, quedará rosa o quedará rojo. Vamos a adornarlo ahora. Uh, tú, se ve lindo. Loquitos. Oye, si queda rico lo vamos a patentar. Vamos a ver qué tal quedó el trago. ¿Está bueno? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué rico, Tom! ¡Mmm! 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 Mira, Sandra, te reto a que te tires por este tubo. Mira, ¿tú sabes a qué me puedes retar? Y que diría que sí, porque no podría decir que no. A tomarme un helado. Bueno, te reto a eso si te tiras de esto. Si de San nunca se ha tirado un tubo esto con agua. Yo creo que se tire. Dale. Tienes que subir por esa escalera ahí. ¡Ay, papá! Va a salir rodando por esto aquí. Aquí la vamos a ver rodando. Ay, cada vez se sube más aquí. ¡Dios mío! ¡Qué miedo! ¡No sé si quiero hacerlo! ¡Pero por un helado esto y mucho más! Dale, si ya sabes, el helado. Qué miedo. Tienes que ganar. ¡Cállate! ¡Cállate el panda! ¡Y cómo me podía ir, no sucede eso! ¡Ay, qué sorprendente! ¡Qué manera de traer agua! ¡Pero mira, hijo! ¡Ahora el helado! ¿Sabes qué pasó que un niño me dijo que tú cogiste por el camino incorrecto? ¡Tú no viste que me chupó de cabeza! ¡Ah! ¡Ah! De pronto me cogió, sí. Y me chupó de cabeza. Y ven aquí de cabeza. Un niño me dijo, ¿is that your friend? Y le dije sí. Me dijo no. Como que cogió el wrong way. No, cuando yo vi que esa cosa me chupó de cabeza y yo dije ya, hasta aquí llego sin sal. ¿Estaba divertido? Sí. ¿Te ganaste un helado? Sí, esa es la mejor parte. ¿Quieres hacer? Sí, esa es la mejor parte. Pregunta y hacer un helado. Está bien. ¿Cómo le costó? El helado que se hizo, sí, la santa. Él los hace más bonitos, ¿eh? Miren, la mejor parte, díganme si ustedes no hacen lo mismo. Abre ese huequito aquí y chupa. Miren, entonces el helado baja y queda perfecto. Voy a intentarlo. Bajó bastante, está bueno el truco. Piresar, te reto a que te tires un clavado hasta el océano, ¿eh? ¡No me digas! Yo digo que es hora de dejar este video hasta aquí. Si eres nuevo, suscríbete y nunca más estarás triste. Si te gustó, regálame un like, un besito bien grande y nos vemos en el próximo video.